a una invitada de lujo. La semana pasada, si mal no recuerdo, era tema de debate aquí en Turno Tarde. El viernes estuvimos hablando de una can que, digamos, estuvo en redes sociales de muchas personas. ¿Cantante? De una can notante. Can. K1. No, can 9 ella es, ¿verdad? Can 9. No va a explicar enseguida la gente de la Senat qué significa ese rango. Mira, ella lleva hasta ese lugar porque está descansando ella. La querida Ala, que es una héroe nacional, voy a saludarla, ella no es bravo, ¿verdad? No, no, no. Avisenle a Marito que no es Lassie por ahí acá para hacer yo les cuento algo para que se piche no ustedes, miren, no por el rango que tiene, ella tiene toda la escena ahí el rango. Ale, si no tenés nada raro en tu bolsillo, no te voy a hacer nada. Mira, coño, voy a hacer cada ala sin problema. Arturo, por si acaso, ¿ustedes que desees en su silla, no? Chicos, me cambio un rato y ya vuelvo a Ala, por favor. Bueno, Víctor Acuña, tomen. Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, ustedes. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Y Cristian, también que nos acompaña, que son de la SENAR. Bueno, ustedes son integrantes de la Secretaría de Antidrogas, pero también se encargan del cuidado y el entrenamiento de Ala, que le contamos a la audiencia, para los que no saben, ella hoy se está retirando ya del trabajo como cana antidrogas, después de nueve años de trabajo, ¿verdad? Es así, nosotros somos personal militar, yo soy subovisual de infantería de Marina Víctor Acuña, el que me acompaña es el sargento primero agropecuario Cristian Paiva. Estamos comisionados en la Secretaría Nacional Antidrogas y estamos desempeñando funciones como yo como adiestrador de cana detectores de drogas y él como guía de cana detector de drogas. En este caso, él es el guía del canala, ¿verdad? Que hoy, ella no está jubilada hoy, ella se jubiló. Ah, no está jubilada. Sí, no, ella está jubilada, pero ya viene del viernes, ella fue, hay que decir, ella fue condecorada con la medalla de la Secretaría Nacional Antidrogas. Estamos sumamente agradecidos a las autoridades que hicieron posible esto porque es un reconocimiento a la labor de todos los perros de trabajo del Paraguay, ¿verdad? Es la primera condecorada con una medalla del Ministerio, de la Senat, ¿verdad? por el señor Ministro Arnaldo Yusio. Si bien, hay que recordar también al primer can detector de droga de nombre Max, que en su honor fue embalsamado su cuerpo, ¿verdad? Y está dentro de la Secretaría Nacional en el Salón Auditorio. Ah, ¿ese puede ver el corpóreo que uno puede ver cuando ingresa al salón? Sí, sí, está en el Salón Auditorio en un lugar especial. Quisiera hacer una pregunta. ¿Si recuerda el caso más emblemático que haya detectado? Sí, el caso más emblemático, como dice usted, es cuando en el año 2013 se hizo un control de rutina en la aduana de Chacoí, ¿verdad? Y fue convocada la unidad de canes de la Senat y acudió a la consuguía, ¿verdad? Y era un camión transportador de carbón donde el CAN hizo su verificación y dio una alerta positiva. Una alerta positiva de ALA es sentarse donde está surgiendo el olor de la sustancia narcótica. Y ya está sentada al lado mío, no tiene nada que... Y ella tomó la posición de una reacción positiva, pues se sentó, esa fue la indicación, ¿verdad? Donde tenían que proceder el personal operativo de la Senat. Se hizo el procedimiento, se encontró que era carbón. Entonces, se verificó dentro de las bolsas y se encontraron tocos de marihuana, ¿verdad? Del tamaño del carbón y estaban envueltos en membrana asfáltica, ¿verdad? ¡Wow! Simulaba perfectamente el color, la forma del carbón, ¿verdad? Pero adentro estaba la droga, ¿verdad? ¡Qué escapa! Para aplaudirle a ALA. Sí, no, pero sí. Un éxito total, ALA. Y ella, en este caso, Víctor, digamos que... ¿Cómo la entrenan a un perro así, verdad? Para que pueda reconocer la droga. Es muy complicado cuánto tiempo lleva. Sí. Ella tiene nueve años a servicio de la Senat, pero ¿cuánto tiempo de esos nueve años fue entrenamiento? Sí. Ella cumplió nueve años de servicio en la Senat, tiene diez años de edad. Sí. El adiestramiento en la Secretaría Nacional Antidrogas se basa en el relacionamiento de dolores de la sustancia con el objeto de recompensa, que aquí el guía le va a mostrar lo más preciado para un perro detector de drogas. ¿Cuál es su recompensa? Mira que él tiene en su bolsillo. Una pelota. Ah, yo pensé que iba a sacar. Eso es lo más preciado para el perro. Solamente le damos cuando el perro encuentra el olor a la sustancia. Oficial, ¿cuál es ahora la situación de ALA? ¿Ella está en adopción o qué es lo que ocurre con ella una vez que sale al retiro? Porque mucha gente se está preguntando eso y me imagino que hay ya una fila larga de personas que quieren adoptarla. Arturo, ya que ella se interesa. De hecho, que cualquier persona, cualquier familia va a querer adoptarle a la verdad. ALA es un... Hay que decir, ¿verdad? Fue entrenada. Tendría más o menos un costo actual de 25 mil dólares del perro, ¿verdad? Por supuesto, para cumplir esa función, ¿verdad? Pero ella tiene características ya disminuidas, naturales, ¿verdad? Ella es una de la raza pastor belga malinois que se caracteriza por los músculos resistentes, finos, un perro ágil, hiperactivo, por sobre todo, ¿verdad? Que hace que sea útil para este tipo de trabajo, ¿verdad? Hoy en día esas características ya están disminuidas por la edad que tiene ALA, ¿verdad? Y justamente antes de que empiece a tener problemas de salud, nosotros hemos decidido, gracias a un informe médico, pasarle a retiro para que pueda disfrutar su jubilación, como se dice. Una última pregunta de por ahí. Mucha gente piensa de que, bueno, a estos perros les afecta el hecho de tener que estar oliendo todo el tiempo esa sustancia tan tóxica, ¿verdad? Estamos hablando de drogas. Sí. Recordemos que para que una sustancia narcótica produzca efecto en el cuerpo, en el cerebro, necesariamente debe ser introducida en el torrente sanguíneo, ¿verdad? Por decir, la cocaína líquida, el clorhidrato de cocaína inhalado, la marihuana tiene que ser quemada, fumada, ¿verdad? Entonces, yendo a eso, sería imposible adiestrar a un perro dándole de consumir la droga. Lo que nosotros hacemos es asociar el olor de la sustancia y ¿cómo hacemos eso? En un envase de vidrio hermético, ponemos por decir, nosotros usamos pseudodrogas, ¿verdad? Son sustancias hechas en laboratorio, adquirimos en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Y, bueno, eso es lo más seguro para el perro, también para el instructor y para el guía, para el adiestramiento. Es muy importante aclarar eso, porque hay gente que cree que de verdad se le da droga. Son adictos. Sí, y lo que nosotros hacemos, yendo otra vez a la pregunta, es impregnar esos dolores. Cerramos herméticamente un gramo de esa sustancia con el objeto de recompensa que vimos, que es una pelota de tenis, y posteriormente se juega con el perro, con esa pelota de tenis. El perro, entonces, asocia que el juguete tiene el olor natural de la sustancia, ¿verdad? Y él busca, ella busca el juguete para poder interactuar después con el guía, ¿verdad? Entonces, esa más o menos es formación adiestra, sí. Ahora, una última consulta, Víctor. ¿Ella cómo disfruta ahora su jubilación? ¿En qué sentido decide disfrutar? Estaba con ustedes en la cenada, pero ¿cuál sería su día a día? No, de hecho que un perro puede seguir haciendo el trabajo hasta que ya no pueda caminar, ¿verdad? Nosotros no queremos eso. Nosotros apenas notamos que tiene dificultades físicas para caminar, para saltar en la camioneta, para subirse arriba, entonces, mediante informe médico, solicitamos que sean dado de baja. De baja, sí. Sí, los perros, ¿verdad? Y Ala va a quedar en el departamento de Canes y por cierto tiempo y posteriormente va a ir a la casa del guía, ¿verdad que está acá? Ah, o sea que vos te ganaste ya una compañera de vida, Cristiana. Ah, qué nivel, ¿verdad? Que cuesta 25 mil dólares. ¿Alguna te imaginas tener un perro de 25 mil dólares? No, ¿verdad? No, no importa el mundo, ¿verdad? No, pero es impresionante. Para nosotros, el monto, de hecho que es importante, ¿verdad? Le cuidamos también por eso, pero principalmente por el cariño, por el afecto y el vínculo que se forma entre el guía y el perro es muy intenso, vamos a decirle, ¿verdad? Justamente por eso en redes sociales hemos leído, por ejemplo, que había personas que se manifestaban porque surgió la versión de que podría ser dada en adopción a familias que querían, ¿verdad? Todos querían. Y en unas horas ya habían mil familias más o menos que estaban queriéndole a Ala. Pero eso está históricamente en la Senat, siempre se quedó con el guía o se quedó en el departamento de canes. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por tu visita. Vos también, Cristian, y felicidades porque vos te la llevás a tu casa. Fuerte aplauso para Ala, héroe nacional. Y realmente, ella ya tiene reemplazantes, Víctor, ¿verdad? Sí, tenemos tres perritos de la raza Pastorella Malinó y también en formación ahora. Genial, bueno, por lo menos no va a quedar sola a la Senat con su cana. Tenemos 15 perros más. Ah, en serio, hay para rato.